saludos de vídeos cortos tecnológicos que estarán en la vida más fácil cómo compartir tu cámara de seguridad wifi tipo espía a 9 versión china y que utiliza la app b7 20 para que la puedas ver en un segundo o más teléfono bien lo que primero que hay que hacer es descargar e instalar la app b7 20 en el teléfono correspondiente así como también configurar o conectar dicha cámara al teléfono a través de un router con acceso a internet llamado wifi que ustedes tengan en su casa o en su oficina si no lo han hecho pues tengo el vídeo tutorial donde explico cómo hacerlo rápido fácil y sencillo les voy a dejar los links directos en la descripción en el indirecto en la descripción también deben descargar en el segundo teléfono donde ustedes quieran ver la cámara de seguridad así como también el tercero en el cuarto en el quinto o en el sexto teléfono bien a veces este tipo de cámara funciona con otras app como la lidstar hd wifi cam pro la jxl cam tengo todos esos vídeos tutoriales donde pueden conectarlas sin ningún tipo de problema con esas aplicaciones te voy a dar los links directos en la descripción ok continuamos aquí estoy visualizando la cámara pulso atrás y en la cámara que yo quiero compartir pulso la opción que se llama ajuste lo podemos ver aquí le pare un poquito de brillo a la cámara porque estoy grabando para que se pueda ver un poco mejor como les decía pulso en la opción ajustes y seleccione la opción que dice compartir dispositivo bien te va a aparecer un código qr el cual debe ser escaneado a través de la app en el teléfono que tú quieres visualizar dicha cámara también puedes guardarlo en el teléfono y enviar este código qr por ejemplo por whatsapp por si acaso la persona que quiere visualizar la cámara no esté contigo allí puede enviársela por whatsapp si está en otra ciudad o en otra parte del mundo vamos ahora a escanear este código qr con el teléfono correspondiente abrió la app y ahora procedo a seleccionar o pulsar el botón que está en la esquina superior derecha que es un símbolo más me va a aparecer dos opciones añadir dispositivos si quiero añadir una nueva cámara no quiero hacer eso y me da la opción escanea lo pulso allí me va a pedir un permiso para que el teléfono el app utilice la cámara del teléfono voy a dar permitir aquí comienza a buscar el código qr el cual yo voy a acercar al el código qr donde está configurada la cámara listo viene automáticamente me lo va a agregar aquí está piense que primero me decía sin conexión pero después de unos segundos me dice internet en línea un poco más de luz a la toma pulso allí y ver y voy a ver si efectivamente funciona listo voy a maximizar esto ahora voy a ver si la puedo ver simultáneamente en el segundo teléfono ok me parece un mensaje de error dice reconectar significa que no puedes visualizar simultáneamente en los teléfonos la cámara la misma cámara quiere decir que sólo puede ser visualizada en línea una a la vez voy a salir de aquí para ver si efectivamente puedo revisar o verla en el teléfono donde originalmente la configure y le voy a decir aquí reconectar vamos a ver si efectivamente se funciona pero un ratito vuelvo atrás y dice internet en línea vuelvo a pulsar y aquí la tengo nuevamente en línea bien chicos y chicas recuerden la cámara puede ser compartida en dos o más teléfonos pero en línea no se puede ver simultáneamente así que esto ha sido todo gracias por ver mi vídeo este vídeo corto tecnológico que tener la vida más fácil chao hasta la próxima